Una mezcla de Congo haitiano y ritmos del mundo. La canción de los artistas de Haití para conmemorar el sismo del 12 de enero dará que bailar. En títulos, que paz, traducción de que hubo o que hay de nuevo en criollo haitiano, busca transmitir alegría. Los haitianos cantan y danzan en su tristeza. Es algo paradójico que forma parte de nuestra cultura y no quisimos hacer una música triste o lánguida para decir que hay que terminar con la tristeza. Hay que seguir adelante aunque nuestros hermanos y hermanas hayan muerto. Sí, murieron, perdimos muchos hermanos y hermanas, pero hay que continuar, afirma este compositor. El proyecto surgió a última hora, hace un mes. Joel Widmeyer, compositor y ex cantante del grupo Zekles, se puso a escribir con la colaboración de decenas de artistas haitianos incluso los que están en la diáspora, en Francia, Canadá o Estados Unidos. Joel me llamó cuando estaba por subir a un avión y me dijo que preparaban esto para el 12 de enero, por lo tanto tenía que estar ahí, confiesa este cantante. Wycliffe, Emmeline Mitchell, Shubu, todos los grandes nombres participaron, incluido el mayor grupo de rap de Haití. Cantón. Cerca de 250.000 personas murieron en el sismo. Con Scapaz Haití, Widmeyer espera dar un nuevo envión musical para movilizar las energías y mostrar que Haití saldrá de esto. Las ganancias de la canción irán a Haití Music, la primera asociación de músicos del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!